¿Cómo estuvo el viaje? Bien ¿Para cuándo tenés pasaje? El 23 ¿Te ayudo? Bueno ¿Tú viste en el mar? Sí Un par de días Yo no venía para acá hace un par de años Gracias ¿A Canadá? Con una beca que me salió Que hasta acá me juro Es mío